¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Tocad una arma a todos! ¡No! ¡No! ¡Huele a meado! ¡Un desfibrilador! ¿Una botella de vómito? ¿Es que esos combis son antibalas? ¡Curación! ¡Aquilando! ¡Hay una porra! ¡Porra! ¡El cero! ¡El cero! ¡Yokey! Parece que llevaban a la gente por aquí ¡No! 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 ¡Eh! ¡Me pilló el smoker! ¡Uy! ¡Pero es un copierazo! ¡Tomen las peces! ¡Píldoras! ¡Recarga! No son cuerpos de infectados Se puso peliagudo ¡Pillo a píldoras! ¡Botequín aquí! ¡Aguanta! ¡Te curaré! En cuanto se abre la puerta Corremos hacia la torre ¡Sí! Entiendo Buen plan ¡Debería guardarlo para mí! ¿Pero qué narices? Mucho horror ¡No! ¡Corre! 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 ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Corre! ¡Recarga! ¡No hay idea de cómo disparar! ¡Estamos bajando! ¡Voy a cargar! ¡No veis del culo! ¡Deprisa! ¡Ey! ¡Dunda, vamos! ¡Corre! ¡La hemos apagado bien! ¡Estoy cargando! ¡Aquí me haces el bunker con esto! ¡Dunda, un balacón! ¡Estoy cargando! ¡Cargando! ¡No haces por la escala! ¡Recarga! ¡Aquí me haces! ¡No! ¡Muerde! ¡No! ¡Fuerza! ¡No! 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 ¡Aquí me haces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Entrad! ¡Pues no sois tan malos, tíos! ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho mejor! ¡Listos todos! ¡Pues sí!